¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos. Novena temporada de Conexión Vintage. Nosotros siempre vamos en busca de ideas y este primer programa surge de un compañero de la redacción, Lolo Beltal, que el 15 de junio pasado, pues subió un tuit y me envió esta fotografía. Me dijo, toma esta fotografía que te gustará del 15 de junio de 1995, que estás con el buitre. Y dije, Lolo, no solamente me encanta, sino que esta, esta es la idea para el primer programa. Y de esa foto, de ese compañero, hoy aquí está y además inauguramos con todo el orgullo del mundo y agradeciéndole su presencia esta novena temporada con Emilio Botrecaña. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas, un placer. Bienvenido. No, gracias a vosotros por invitarme. Encantado de tenerte aquí. Y recordar tu etapa. Nos gustaría sobre todo centrar estos primeros minutos en el Emilio Botrecaña, futbolista. El director de Relaciones Institucionales ya tiene bastante trabajo durante el año. Pero ahora queremos que vuelvas a sentir el futbolista que nunca ha dejado de serlo. Yo siempre, yo soy un jugador de fútbol, siempre lo digo, que ya no puedes jugar al fútbol, pero que en el corazón siempre tengo el juego. Y evidentemente si he hecho algo en mi vida, o algo decentemente, pues fue jugar al fútbol. Entonces eso siempre lo llevaré conmigo. 25 años desde aquella despedida. El tiempo vuela, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. El tiempo pasa rápido. Es verdad que he tenido la suerte de seguir ligado al club. Y el fútbol está asociado a una gran intensidad. Los calendarios son muy exigentes. Y los desafíos son constantes. Y eso provoca que efectivamente el tiempo pase muy rápido. Han pasado casi, casi dos generaciones. Si contamos que cada generación son 15 años. ¿Cómo explicarías a los jóvenes de hoy el juego de Emilio Botrecaño y el juego de la quinta del buitre? Pensando a la imagen que tienen ellos hoy del fútbol. Bueno, tienen la suerte de que hoy en día gracias a las tecnologías pueden tener acceso a nuestros partidos o a nuestras jugadas. Aquel era un equipo muy creativo, un equipo con una gran capacidad ofensiva. El Real Madrid entiende el juego siempre con la idea de dominar, de tener el control siempre del partido, de marcar el ritmo del partido y de atacar permanentemente. Aquel era un equipo diseñado para atacar. Marcábamos muchos goles y además con muchas variantes ofensivas. Por la derecha teníamos a Michel, que en su posición era de los mejores del mundo. Por la izquierda Gordillo, que pasaba exactamente igual. Hugo Sánchez, un delantero perfecto para el juego de aquel equipo y para las características de los jugadores que teníamos. Un grandísimo volador, un hombre de área implacable. Y luego un centro del campo muy creativo. Teníamos a Schuster, a Martín Vázquez, anteriormente a Gallego. Era un equipo que en el Bernabéu la gente, por lo que me cuentan, iba no a ver. No se preguntaban a ver si ganamos hoy. Decían, bueno, a ver cuántos goles van a marcar. Y fue una época muy bonita, la verdad. Una época muy bonita y un honor, lógicamente, para nosotros haber formado parte de ella. ¿Te apetece que nos vayamos unos instantes al 15 de junio de 1995? A ver, algunas imágenes prolegómenos del partido que grababan nuestros compañeros de la unidad móvil, mientras los futbolistas, y estabais todavía en el túnel, mira, ahí está tu padre, con Villar, con Aznar, con Mendoza. Sí. La cámara va recorriendo, va buscando gente por la grada. Estas imágenes me han encantado verlas, porque ahora veremos además también, más adelante, a Luis Suárez, a Juan Santisteban, Pardeza, Solana. Vamos a ver a un jovencísimo. Ahí está Del Bosque, con Maceda, con Rafa Benítez, con García Ramón. Creo que es Agustín el que lleva la chaqueta así un poco por encima. Sí, es Agustín, exactamente. Pues todo el mundo pendiente. Y ahí está Juan Santisteban, con Maricarmen Izquierdo, Luis Suárez, Solana, Pardeza. Vamos, tenías a todo el mundo pendiente de tu último día. Bueno, todos los que me acompañaron en mi carrera profesional, al final, tienes la suerte de convivir con mucha gente. Insisto que la presión es muy grande en el Real Madrid, hay que ganar siempre, hay que jugar bien siempre. Pero en el camino tienes la suerte de tratar con grandes profesionales y estupendas personas que forman parte de tu vida. Esto es justo antes de salir. Estas imágenes, fíjate, no me acuerdo de ellas. La verdad que el público se portó fenomenal. Llenó el Bernabéu, era un partido exclusivo para despedirme y el aspecto del Bernabéu era muy emocionante, sin duda. Ahí te hemos visto junto a Raúl con la 9, Luis Enrique, Hierro, Peter Dubowski. ¿En ese momento estabas nervioso? No. ¿Intranquilo? ¿Querías que todo saliera bien? No, no pudo jugar Mitchell porque estaba lesionado y Mitchell sin duda ha sido uno de los jugadores que me ha acompañado toda mi carrera y eso me entristeció un poco porque efectivamente si era mi despedida me hubiese gustado que estuviera él. Pero fue un partido para mí inolvidable y tengo que elegir unos pocos partidos en mi carrera profesional. Sin duda el de la despedida es uno. ¿Por qué? Por lo que significa ese estadio para mí. Mi padre me llevaba de pequeñito, soy socio según mi padre desde que nací. Y de hecho mi padre, lo voy a decir porque lo digo con orgullo, es el socio número 99 hoy en día, ¿no? Porque él es socio desde el año 43. Y recuerdo que en el segundo anfiteatro que teníamos dos abonos, ahí veíamos todos los partidos desde que yo tenía tres años. Entonces es para mí un lugar mágico, ¿no? Luego tuve la suerte de bajar al terreno de juego. Siempre recuerdo, siempre lo cuento también, el día de mi debut, mi debut fue en Cádiz, pero mi primer partido en el Bernabéu con el primer equipo fue contra el Zaragoza el 12 de febrero de 1984. Y cuando salí al terreno de juego, lo primero que hice fue mirar a mi asito. Estaba mi madre. Y claro, inmediatamente pensé, digo, caray, ha cambiado un poco la vida, ¿no? No sabía que iba a estar luego a tanto tiempo, ¿no? Tantos años, pero ese día me dije, oye, ya he jugado un partido de titular en el Bernabéu, ¿no? Tu padre hizo el saque de honor contra la Roma. ¿Quién estaba más nervioso? ¿Él o tú o ninguno de los dos? No, él, sin duda. No, no, yo estaba muy tranquilo. Estaba tranquilísimo porque al final me despedía de mi gente. Y, bueno, estaba muy tranquilo y con la idea de disfrutar cada segundo de ese día, que yo pensaba iba a ser el último, como vestido de corto en ese estadio, ¿no? Luego no. Luego tuve suerte de jugar partidos de veteranos, la despedida de Hugo y demás, ¿no? Pero, no, mi padre estaba... Hay que ponerse un poco en situación. Mi padre es un aficionado muy leal al Real Madrid, ¿no? Jamás podía imaginarse que su hijo iba a ser jugador profesional y a jugar en el Real Madrid. Entonces, cuando aquel día la afición se portó tan bien y me despedía, para él me imagino que debió ser muy, muy emocionante. Y recuerdo que cuando él bajó al terreno de juego, porque él no sabía que iba a hacer el saque de honor... ¿No lo sabía? No, no lo sabía. Fue una sorpresa de última hora, que le dijeron, estaba en el pack, le dijeron, don Emilio, acompáñeme y tal. Si te llega a decir que no, te hunde. Entonces, cuando ya aparece el terreno de juego, le digo, no se te ocurra resbalarte porque se va a enterar todo el planeta. Sí, sí, sí. Oye, ¿te apetece que veamos los goles del partido? Muy bien. Que fueron cuatro en los que intervienes en todos. En todos. En los tres primeros, yo revisándolos, veo que das pases a tus compañeros o participas activamente en la jugada. Sí, sí. Y luego ya el último es tuyo. Los vemos, si te parece, y los comentamos. Son a ganar. Bueno, ahí tenemos a Día Vega. Bueno, he de decir, ya que estamos, también quiero agradecer a la Roma. La verdad que dio todas las facilidades para poder venir. La verdad que se portaron fenomenal en todos los sentidos. y la verdad que fueron muy, muy cariñosos desde el primer momento en cuanto establecimos contacto con ellos para que pudieran venir porque al final las fechas siempre son difíciles por los calendarios y la verdad que se portaron fenomenal en todos los sentidos. Y por supuesto el club, el Real Madrid, simplemente por el hecho de que ya se plantearon. Vinieron con Tutti, que entonces no era lo que luego fue, pero ya era un joven jugador. Sí, ellos tenían a Joseca, un delantero uruguayo extraordinario, tenían a Aldair. No, no, era un gran equipo. Y nosotros, pues la verdad, presentamos un equipo magnífico. Ahí estaba Lauro, bueno, era el equipo titular de la temporada. Insisto, sin que estuviera Michel, porque se lesionó allá por octubre, creo. Esa es Sebastián, era noeta, ¿no? Sí, creo que era el décimo tercer partido. Y la verdad, tuve la oportunidad de jugar con la Urup, porque durante la temporada apenas pudimos juntarnos en el terreno de juego y la verdad que, pues, un placer. No está mal, ¿no? Un placer. Un placer. De hecho, creo que es el primer gol, viene por una combinación entre él y yo. Este es el primero, el de Luis Enrique, que termina francamente bien, con el exterior. Muy bien ahí con el exterior de la pierna derecha, sí, sí. Ahí veo... Quizá mucho le sorprende esta imagen de Luis Enrique con el Real Madrid, pero existió, ocurrió. Bueno, de hecho, Luis fue compañero mío durante mucho tiempo. ¿En la habitación? Sí, sí. Antes íbamos de parejas en las habitaciones, hoy no. Hoy van en habitaciones individuales, pero Luis, sí, sí. Estuvo cinco años con nosotros, un gran profesional, muy buen compañero. Con nosotros y luego tenía un gran sentido de equipo, muy luchador. O sea, que, bueno, la experiencia con nosotros fue, yo creo, muy buena y para él también, ¿no? Bueno, pues el Real Madrid que ya va ganando 0. Este es el segundo gol pase del Outlook. Y esta es clásica, esta es una jugada clásica de aquella época. Hugo siempre en la posición que tenía que estar. Y a mí, pues, no es que no me desagradara, me gustaba que Hugo marcara los goles. Si hubiéramos la jugada otra vez, nos daríamos cuenta de qué es lo que hace Hugo cuando recibe el Outlook. Hugo ya está intuyendo que yo puedo recibir y ya le ha ganado la posición a la defensa. Bueno, ese era Hugo Sánchez. Y además, si os fijáis, al final de la jugada se para para no caer en fora de juego. O sea, un jugador con una inteligencia muy especial para jugar en esa posición. Este es el tercer gol, curiosamente, de Alcorta, central. Es una pared y termina Alcorta con muchas categorías, la verdad. Muy bien, ¿eh? Sí, sí. Que hoy es el director deportivo del Atlético. Y también una persona extraordinaria en todos los sentidos. Y ahora el cuarto gol es en el último minuto. Eso estaba pensado que pudiera ocurrir. Bueno, esta es la pared. Esto era también muy típico de nuestra época. A nosotros nos gustaba mucho tirar paredes. Entendíamos que era una jugada ideal para... En esas defensas en línea, el 1-2, si lo hacías bien, pues te daba mucha ventaja. Entonces, en nosotros era muy habitual ese tipo de jugadas. Buen recorte de Alcorta. Aprendió de Romario, sin duda, en esto de los recortes. Y va a llegar al cuarto. Sí, este es el último minuto del partido. El mejor homenaje posible. Es curioso porque aquí el... Bueno, voy a decir que es Alfonso y Alfonso también, un jugador con una categoría... Luego no se quedó en el club el tiempo que, sinceramente, todos pensábamos que iba a tener un futuro extraordinario. Pero, en verdad, que apareció Raúl y entonces aquello se complicó porque jugaban en la misma posición. Es así la competencia. Bueno, antes de este penalti, cuando ya pita penalti, estoy, y esto es verídico, a punto de acercarme al portero y decirle... Déjatelo. No, ni se te ocurrirá tirarte. Porque el último minuto, el día de mi partido de homenaje, penalti... O se tira, ¿eh? ¿Cómo? Casi me lo para, ¿no? Y la verdad que fue muy bonito porque los compañeros fueron muy cariñosos, haciendo todo lo posible para que me sintiera a gusto, para que fuera una noche feliz. Y para mí fue un año difícil porque jugué poco, pero, bueno, este último partido, la verdad que fue una despedida maravillosa e inolvidable. Y probablemente ideal para dejar al club, ¿no? Al final es inevitable que en la vida todo pasa. Este es el momento en el que termina el partido. Que yo le pregunto al árbitro, digo, ¿cuánto queda? Y tal. Y entonces él me dijo, cuando quieras. Y ya cojo la pelota. Y digo, ya está, ¿no? Mira, ahí recibes el brazo de tus compañeros. Ahí está Toti, jovencito. Lando, Kike, Kike, Sancho Flores. Dubowski. Sí. Tu familia. Bueno, ahí está mi mujer, estaba embarazada del segundo, de Emilio, estaba embarazada en más de cuatro o cinco meses, estaba embarazada. Y para todos fue una noche inolvidable en todos los sentidos. Y aún la recuerdo muy nítidamente con una gran gratitud. Ese momento en el que se oscurece el estadio y el público gritando, buitre, buitre. Sí, esto es una sorpresa, esto yo no lo sabía. El club lo organizó para darme una sorpresa. También, pues, muy emotivo. Muy emotivo porque, insisto, ese lugar es uno de, probablemente, el lugar más importante de mi vida. Y el poder despedirme de esa manera y sentir ese calor y el cariño de la gente, es difícil de poder preverlo y ni siquiera soñarlo. Es decir, oye, ¿cómo me gustaría despedirme de la afición? Pues, no hubiera sido tan generoso como lo que pasó esa noche. Entonces, sí, es algo que nunca olvidaré y que siempre llevaré conmigo y que me siento muy honrado. Y que nosotros estamos encantados de recordarlo contigo. Vamos ahora otra vez al Bernabéu porque estábamos allí con Juan Carlos Rivero y con José Ángel de la Casa. Y hicimos algunas entrevistas. A ver qué decían algunos de tus compañeros y también tu entrenador, Jorge Valdano. Buenas noches, señoras y señores. El Estadio Santiago Bernabéu es el escenario, como no, del homenaje a Emilio Butragueño. Ahí tienen al gran protagonista de la noche, Emilio Butragueño Santos. Jugador nacido el 22 de julio de 1963. Que ingresó en el Real Madrid el 15 de agosto de 1981. Tras 12 años como profesional, va a decir adiós a su vida deportiva en el Real Madrid. Sí, adelante Paco Grande. Vidísimamente con Zamorano. ¿Cómo crees que debe estar sintiéndose Butragueño ahora ahí en el terreno del juego, Zamorano? No sé, yo creo que es una sensación difícil de explicarla. Yo creo que está contento, porque yo creo que ha brindado todo lo que tenía a esta institución. Y también está triste porque se marcha. Entonces, yo creo que este es el tributo a un grandísimo jugador y a una grandísima persona. El público pide que vote el buitre. Pero Butragueño espera tranquilamente a su padre en el centro del campo. Don Emilio saluda a Díaz Vega, a Tresaco, a Giannini, a Sanchis, a su hijo. Don Emilio era un habitual en los viajes de partidos de Copa de Europa del Real Madrid. Hace el saque de honor. Y luego se va feliz. El público sigue pidiendo al buitre que vote. Llega Hugo Sánchez, invitado especial al homenaje. La llegada al vestuario de Gordillo, de Hugo... Porque hay una complicidad casi instantánea. Llegan y parece a los cinco minutos que no se han ido nunca. Enseguida hay una comunicación que se da con mucha frecuencia entre aquello que compartieron tantas veces los miedos del vestuario. Pues ese fue el último gol de Emilio Butragueño en el Bernabéu. Se ha marcado de penalti. Pero hemos querido para este primer programa recopilar un trabajo que hicimos en Televisión Española. No sé si se enfadará él de que lo diga o no. Pero también un poco idea de Emilio Butragueño. Porque él quería recopilar todo eso. Nos pareció francamente bien. Conseguimos sacarlo en un tiempo récord. Recordar esos equipos, esas camisetas que podemos ver aquí con nuestros amigos de Vintas Liga. La del Real Madrid, la de Dinamarca, aunque el día de Querétaro no es esa. Como Butragueño enseguida ha reconocido. La del caballero de la cancha en Celaya. La de la Selección Española. Todos esos goles, asistencias, remates de cabeza. El juego inteligente de Emilio Butragueño. Que yo vivía aquella época como periodista. Y ahora al verlo he reconocido mucho más el valor de este jugador. Y no me importa decirlo, aunque esté delante. Un jugador muy inteligente. Un jugador que manejaba los espacios como nadie. Que a veces no sabía ni lo que iba a hacer. Pero que hacía cosas que dejaba a la gente alucinada. Pues todo eso lo vais a ver. Y todo eso configura y configurará para siempre la leyenda del buitre. Un jugador muy inteligente. un jugador muy inteligente. La leyenda del buitre. Cuando yo me sentaba en el segundo anfiteatro con mi padre, este siempre me hablaba de Estefano, de Gento, de Puskas, de Copa. De aquel Real Madrid que ganó tantas copas de Europa. Luego al pasar los años tuve la gran suerte de ver a otros grandes jugadores como Pirri, como Amancio, Santillana, Juanito. Pero como gran aficionado al fútbol que era, yo quería tener un vídeo de ellos, pero nunca en ninguna tienda pude encontrar alguno. ¿Por qué este vídeo? Porque he disfrutado mucho jugando al fútbol y no quiero que a algún niño le pase lo que me pasó a mí cuando quería tener el vídeo de mis ídolos. Yo he seleccionado personalmente todas las imágenes que vais a ver. Pertenecen a una época gloriosa del Real Madrid, donde el equipo consiguió muchos títulos. Y también hay imágenes de la selección en una época también creo que bastante hermosa. Vais a poder ver compañeros míos de una categoría enorme. Creo que hay jugadas muy interesantes y goles también bonitos. Desde mi punto de vista este vídeo es una fiesta para el fútbol y espero que lo disfrutéis. Emilio Butragueño Santos, socio del Real Madrid desde el mismo día de su nacimiento. Butragueño. La leyenda. A los pocos meses el bebé se mostraba así de simpático y lustroso. La satisfacción y orgullo que sentían sus padres entonces iría aumentando con el paso del tiempo. Lejos estaba su padre de pensar en las alegrías que le iba a proporcionar aquel chaval. Yo siempre soy un madridista y ya que he tenido la suerte de ser niño, me he estimado a los socios y se riendo a los partidos también en la madrid. Y si luego el día de mañana puedes jugar a la fútbol, pues muchas cosas. Pues hombre, pues sí. Yo desde que estaba en el colegio no he perdido un partido. Estaba en el colegio en el calasancio, iba a todos partidos y luego ya recorriendo a Madrid y en tercera división, pues no he entendido. Don Emilio inculcó a su hijo el amor por el fútbol y el amor al Real Madrid. Jamás dejó de presenciar un solo partido. Ni en aquellos tiempos del calasancio, ni en cada una de las grandes citas futbolísticas de Butragueño. El debut de Cali fue sensacional. El día del Anderle fue, vamos, ya de locura. Y no digamos el día de qué estará en México. Eso ya fue, de verdad, sensacional. Si ese día no se para el corazón, de verdad ya no se para el lugar de la vida. Mucho corazón le puso Don Emilio a la educación y apoyo a su hijo. Este le devolvería los cuidados con satisfacciones. Seis títulos de liga, 341 partidos, 123 goles. Di Estefano le dio su gran ocasión. Emilio era un jugador que venía siendo observado de las divisiones inferiores. Y estaba buscando en el segundo equipo y había con él, entre el acompañante, una cantidad de jugadores muy buenos. Y los jugadores surgen solos, ¿no? Y vaya si surgió. Fue en Cádiz. Su éxito le llevó esa misma noche y por vez primera a un plató de televisión. Él era un desconocido, casi como el presentador. Les voy a presentar a un invitado que hoy nos acompaña. Se trata del triunfador de la jornada y se llama usted Butragueño. Milita en las filas del Castilla y hoy ha debutado por vez primera en el equipo grande en el Real Madrid y ha conseguido dos goles. Cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Bueno, no sé. Esperaba, no sé, al menos jugar, aunque sea cinco minutos, ¿no? Simplemente por el hecho de ir a calle. Pero cuando el descanso me ha hecho Estefano calentarse, pues no sé. No me lo cuente, no me lo cuente, que vamos a tener la oportunidad de verlo en el reportaje de nuestros compañeros. Y seguidamente seguimos charlando. Muy bien. Su irrupción en el mundo futbolístico fue de una enorme fuerza. Su equipo perdía 2-0 en el Ramón de Carranza en el descanso. Butragueño saltó al terreno de juego en sustitución de Sanchís. Llevaba el gol en el cuerpo, según palabras de Alfredo Di Estefano, palabras que se cumplirían a los pocos minutos. Butragueño marcó dos goles y le dio el triunfo a su equipo. Allí comenzaba un largo periodo de 11 años en los que jugó 341 partidos y marcó 123 goles. Sus jugadas, sus goles comenzaron a forjar la leyenda, hacerle un jugador sin igual e incomparable en el fútbol español. De esos 123 goles, aquí están los mejores de esos 11 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Madrid es ante el Sevilla. Observen la velocidad y el dribbling de Paco Llorente. Al final encontrará a Butragueño. Es el Camp Nou, Aragón, el que se introduce en el área y Butragueño quien bate a su bizarreta. En Castalia ante el Castellón, después del pase de Villarroya, gol de Butragueño. Los defensores no pueden permitirse ningún error ante este jugador. Osasuna lo paga caro. Bernabéu, el rumano Halli, va a hacer una gran jugada. La asistencia la aprovecha Butragueño. Es el viejo y recordado Anueta. Butragueño salva la salida del portero Donostiarra de esa manera. Mitchell lleva la pelota. Llegarán sus compañeros. Ahí está Prosineski y un balón suelto. Bueno, hay que aprovecharlo. No siempre su instinto goleador le ha hecho conseguir la presa. Butragueño ha vivido también jornadas frustrantes. Hay días en que el balón no te quiere ayudar. En Tenerife, con una liga en juego, la portería estuvo cerrada para Butragueño. Manolo, el portero del Tenerife, cuajó una gran actuación. Habría que esperar cuatro años para que la quinta del buitre ganara su sexta liga. Sanchís, uno de sus componentes, recuerda sus primeros éxitos. La primera liga yo creo que fue algo especial para nosotros. Llegábamos en casi en oleada del Castilla. Éramos muchos los jugadores jóvenes que nos incorporamos al primer equipo y el equipo al mismo tiempo llevaba una recha de sequía en cuanto a títulos. Yo creo que eso fue un poco el espaldarazo, junto con un partido clave en la historia del equipo y en la historia personal de Emilio, que fue el partido contra el Anderlecht. Fue el espaldarazo para lo que luego se convirtió en una generación que empezó hace 12 años y todavía continúa. Les conocen, acompañan a Butragueño, Hugo Sánchez, Pardeza y Santillana. En Europa Butragueño consiguió dos copas de la UEFA, dos balones de bronce, una bota de bronce y dos trofeos bravo al mejor jugador europeo menor de 24 años. Persiguió levantar, como en la liga, la copa. Y ahí le tienen trofeo bravo en 1985. Repetiría al año siguiente. Segundo en la clasificación, su compañero de equipo, Michel. Butragueño ha participado en las remontadas históricas de las noches europeas. Aquellas que llevaron al Real Madrid y a Butragueño a conquistar dos copas de la UEFA, 1985 y 86, y a acariciar el sueño de la final de la Copa de Europa en el 88. Esas inolvidables imágenes comienzan el día en el que el Real Madrid, con Butragueño como gran figura, eliminó al Anderlecht. En aquel partido, en el de ida, el Real Madrid había perdido por 3-0. En el Bernabéu caerían los belgas por 6-1. Butragueño marcaría tres goles. Este es el primero de su lista. Va a llegar el segundo. Y el 6-1 definitivo de aquella sorprendente noche. El Real Madrid disputaría la final de la Copa de la UEFA ante el videotón húngaro. Resolvió con el partido de ida la final. Este es uno de los goles madridistas, marcado por Santillana. Otra noche prodigiosa en el Bernabéu. Es ante el Inter de Milán. Este penalti, provocado por Butragueño, forzaría la prórroga. El Madrid había perdido en el encuentro de ida por 3-1. En esa prórroga vendrían dos goles definitivos, marcados por Santillana, que le harían clasificarse para la siguiente ronda. Otro partido memorable. Final de la Copa de la UEFA 1986. El rival, uno de los grandes europeos, el Colonia Alemán. Se había adelantado el conjunto alemán en el marcador. Molobni se desesperaba. Marca Hugo Sánchez. Juanito Alzake de la Falta. Quien aparece, Gordillo. El Real Madrid no daba tregua a su rival. Observen el balón que roba Butragueño y que sirve para que Valdano marque ante Schumacher, el internacional alemán. De nuevo balón robado. La presión era constante. Es Valdano. Sigue Valdano con el balón. Se apoya en Butragueño. Porfía Valdano y ahí está su compensación. Y finalmente Santillana rubricaba el 5 a 1. Aquellas noches europeas se vivían de esta manera en el Bernabéu. El colorido, el público entregado preparaban el ambiente adecuado para la remontada, para la hazaña. El equipo hacía el resto. 90 minutos en un escenario así duraba mucho. Estamos en la gran competición. El gran sueño. La Copa de Europa de campeones de liga. El rival es el estrella roja de Belgrado. Butragueño había estado tres semanas lesionado. Era duda, pero jugó. ¿Y cómo lo hizo? El Real Madrid ganó por dos goles a cero. Y resolvió la eliminatoria. El nombre del árbitro fue coreado durante muchos minutos. La Vecchia, señora. La Juve en el Bernabéu es Chendo. Y por la izquierda, el que pone ese balón en bandeja para que marque Butragueño. El Real Madrid se clasificaría por penaltis en el partido de vuelta. El equipo que capitaneaba Platini quedó fuera de Europa. El tirol austríaco se llevó nada menos que nueve goles. He aquí unos cuantos de ellos. Hugo Sánchez y Butragueño. De nuevo Butragueño, con parada incluida. Es el Joan Boyce. Allí había perdido el Real Madrid por uno a cero. Había que lavar la imagen en el Bernabéu. Y el Real Madrid lo consiguió. Cinco a cero. Valdano. Butragueño. Mitchell. Butragueño. Y por debajo de sus piernas, el portero ve pasar la pelota. De nuevo Valdano. Con Mitchell. Observen el desmarque de Butragueño. Le va a llegar el balón y sin dejar caer, adentro. Es el Neuchatel de Uli Stilicke. Allí había perdido el Real Madrid. Por dos goles a cero. De nuevo, remontada. Con goles tan espectaculares como este que logra Butragueño. 3-0. Resultado final. El AEK de Atenas visita el Bernabéu. Butragueño encuentra colaboración involuntaria en el guardameta. El que va a encontrar colaboración, en esta ocasión voluntaria, es Mitchell de su compañero Butragueño. Por una vez, se cambiaron los papeles. Yo centro. Y tú, Mitchell, marcas. Otro grande de Europa visita el Bernabéu. Es nada más y nada menos que el Bayern de Múnich. Era el partido de vuelta. Allí el Real Madrid había perdido por tres goles a dos. Aquí, en su campo, iba a ganar por tres goles a uno. Butragueño, como ven, está a punto de conseguir el gol. No se escapa de un cualquiera. En esta ocasión, el defensa que le cubría era el internacional Bremen. La hazaña la había conseguido el Real Madrid en el encuentro de ida. Observen, todavía hay nieve en el campo. La temperatura, cinco grados bajo cero. El Real Madrid llegó a perder por tres goles a cero, pero Butragueño recortó diferencias. Aprovechando esta mala sesión, marcaba el 3-1. Al final, 3-2. En Madrid, se pudo resolver la eliminatoria. Diego Armando Maradona, vigente campeón del mundo, se enfrenta al Real Madrid con su equipo, el Nápoles. El Real Madrid había vencido en el partido de ida. A puerta cerrada, dos goles a cero. Este es el encuentro de vuelta. El gol de Butragueño sellaría el empate a uno definitivo. Hugo es el que cede para que marque Butragueño. El PSV Eindhoven. El árbitro va a señalar penalti. Penalti a Hugo Sánchez. De Van Brukkelen. El partido terminaría con empate a uno. El Real Madrid buscaría clasificarse en el encuentro de vuelta, pero aquel día, Butragueño no estuvo del todo inspirado. Y cuando lo estuvo, estuvo más Van Brukkelen. Al año siguiente, el Real Madrid se tomó cumplida revancha. Observen qué sensacional jugada. Los holandeses no tocan el balón. Llegan a pasarse hasta en 15 ocasiones los jugadores madridistas. Es Schuster. Obsérvenlo. Va a internarse. Balón medido para que Michel se lo ponga en la cabeza a Butragueño. El Real Madrid en esta ocasión sí eliminaría al PSV Eindhoven. ¡Aplausos! 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 Pero en Europa los equipos grandes no se acaban Y este era de los más grandes, el Milan El equipo italiano había vencido en el encuentro de ida por dos goles a cero El Bernabéu se preparaba para otra noche de fantasía, otra remontada Pero no llegó Y eso que pudo haberse producido, sobre todo cuando Butragueño marcaba el 1-0 Pero la defensa italiana resolvió en la segunda parte No hubo más goles y el Madrid cayó eliminado El PSG también cerró dos años consecutivos las puertas al Real Madrid en la Recopa y en la Copa de la UEFA Y eso que parecía tener la eliminatoria claramente superada En el partido de ida, en el Bernabéu el Real Madrid gana por tres goles a uno Butragueño en bandeja para que marque Zamorano ¡Michel lo ve! ¡Va para allá, Butragueño! Y allí está él Uno de los más distinguidos miembros de la quinta, Martín Vázquez Había vuelto al equipo procedente del Marsella francés Pero no podía disputar partidos europeos Martín Vázquez tuvo la oportunidad de jugar como Butragueño muchos años Y asistir a su fulgurante éxito Digamos hizo su aparición, pues Fumbun Yo creo algo más que un jugador de fútbol A todos los niveles, a nivel social Posiblemente porque, bueno, en ese momento también España lo necesitaba O el fútbol Y bueno, pues él fue un poco el elegido Entonces, bueno, yo creo que Como todo en la vida, pues tarde o temprano se termina Me refiero a la carrera de él Pero creo que ahí está pues todo lo que hay detrás Que es mucho lo que ha hecho por este club Y por el fútbol español Y bueno, yo creo que como profesional y como compañero Y como amigo que me considero, pues hay que agradecerse Butragueño ha jugado en la selección nacional durante ocho años Entre la Eurocopa de Francia y los partidos preparatorios del Mundial de Estados Unidos Ha jugado dos mundiales, México 86 e Italia 90 Y sigue siendo el máximo goleador de la selección País de Gales fue el primer paso de una trayectoria Que alcanzó su punto culminante en México 86 Este fue el primer gol con la camiseta nacional de Butragueño Estamos ante Finlandia, partido amistoso Rojo, el que fuera jugador barcelonista se interna Y le pone en la cabeza ese balón Gol de Butragueño Ese día, Butragueño marcaría dos goles Mar de banderas en Sevilla El partido es clave para la clasificación del Mundial del 86 de México España batiría a Islandia Con un gol precioso De un delantero inesperado Gordillo Gordillo que va a quedar sepultado por sus compañeros España se prepara ante un duro rival Es Inglaterra Gol de Butragueño ante Peter Shilton España marcaría dos goles Lo malo es que ese día Lineker conseguiría cuatro Un rival muy conocido de la selección nacional, Irlanda Es Quique El que se va a llevar la pelota Se la pone a Butragueño Y este aprovecha la ocasión España batiría a Irlanda por dos goles a cero No 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 Irlanda vuelve a cruzarse en el camino de la selección nacional y de nuevo España la derrota y esta vez de forma más contundente Butragueño marca el segundo gol de los cuatro que conseguiría la selección aquella noche sevillana el defensa irlandés todavía recordará el balonazo de gorra Querétaro, Mundial de México 12 de la noche en España pero todo el mundo presenciando este encuentro ganaba Dinamarca que era una de las favoritas para el Mundial España por 1-0 cuando al borde del primer tiempo del final de esa primera parte marca el empate butragueño Estamos ya en la segunda mitad Camacho y butragueño el 2-1 ¡Gracias! 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 Utragueño estaba sumamente inspirado Aquí va a sufrir el primero de dos penaltis. Serviría para que la selección se adelantara por tres goles a uno. Pero Butragueño pedía una y otra vez el balón. Cuatro a uno. Butragueño de nuevo. Lars Koch, el portero danés, diría que fue el más extraño encuentro de su vida. Una batalla entre él, Butragueño y yo. Como si no hubiera nadie más en el campo. Le veía en todas partes. Me tuvo hipnotizado. Butragueño redondearía su gran tarde con un quinto tanto. No se pierdan la jugada en el área. Madden Butragueño. Que me voy. Penalti. Butragueño marcaría su cuarto tanto personal. Solo ocho jugadores antes que él habían conseguido cuatro goles en una fase final de un campeonato del mundo. De nuevo Sevilla. Albania es un rival accesible para golear. Y así lo hace España. Ocho a cero. Cuatro de los tantos de aquella noche los llevó el mismo hombre. Emilio Butragueño. Toca Manolo. Remata hierro y Butragueño como siempre atento a cualquier rechace. Michel es el que lleva el balón. El centro va a ser magnífico para que remate Butragueño. El centro va a ser magnífico para que remate Butragueño. Aquí alcanzaría Butragueño su récord goleador. Era el récord goleador de la selección española. Michel quedaría lesionado en esta jugada. Era el partido número 57 para Emilio Butragueño con la selección nacional. Tenía hambre de gol. Va a aprovechar un rebote dentro del área para marcar de nuevo. Intervienen en la jugada Manolo, Carlos y definitivamente Butragueño. De nuevo la selección española entromba hacia la portería albanesa. Con suma tranquilidad, Butragueño cierra su cuenta personal. Sería su último gol con la selección. Butragueño se despediría del equipo nacional a finales de 1992, partido ante Eire, valedero para el Campeonato del Mundo de Estados Unidos. Allí finalizaba un ciclo de ocho temporadas. Michel fue durante muchos años su compañero de habitación. Yo recordaría de mi etapa de la selección, junto a Emilio, el Mundial de México. Y no por el hecho de que él marcase cuatro goles y saliésemos reforzados a nivel futbolístico de allí, sino porque convivimos durante mucho tiempo. Estábamos juntos en la habitación y vivimos muchos momentos internos bastante apreciables y de los cuales nos acordamos mucho. A eso también me gustaría unirle un momento futbolístico, creo que es cuando los dos hemos dejado de ir a la selección, que fue el último partido contra Eire. Yo creo que, aunque ha sido un momento triste, ha sido un momento bonito para ambos porque nos hemos ido juntos. Butragueño ha ganado dos Copas del Rey con el Real Madrid. La última, la de la temporada 92-93 en Valencia frente al Zaragoza. Este es el Vicente Calderón, semifinal de la Copa. El Real Madrid se impone por dos goles a cero. Hugo Sánchez, el que deja pasar la pelota, y el que no deja pasar la ocasión es Butragueño. En el partido de vuelta, el Real Madrid se volvería a imponer, esta vez por uno a cero. ¿Es Hugo Sánchez? Michel, que ve cómo se desmarca a su compañero, le envía el balón, Goy Cuechea no puede llegar, y Butragueño marca el único gol de este encuentro. El rival es el Valencia. Butragueño va a encontrar sorprendentemente espacio entre un mar de piernas para batir a Sempere. A Benjáquer no le queda más remedio que aplaudir. Uno de los partidos más celebrados por Butragueño. El rival era el Cádiz. Marcó goles antológicos. Este es uno de ellos. Pero hubo otro todavía aún mejor. Este. El Bernabéu enloqueció. Y su compañero Juanito quiso darle como a un torero la vuelta al rectángulo. De nuevo su eterno rival, el Atlético de Madrid. Butragueño va a ganar en carrera a Rodolfo y a batir a Abel en su salida. Final de la Copa del Rey de 1993. Estadio de Mestalla, en Valencia. El rival, el Zaragoza, lleva el balón Villarroya. Ve desmarcado a Michel y allí le envía el balón. Y Michel, a Butragueño, el 1 a 0. ¿Qué toque el de Michel para dejar el balón en esas condiciones? Abutragueño. Y el balón es abutragueño. Antes de que termine la primera parte, el Real Madrid gozará de otra ocasión. Butragueño para Alfonso y este al larguero. Estamos en la segunda parte. Milla juega con hierro. Es Butragueño que ve desmarcado a Lassa. Lassa va a marcar un gran gol. La leyenda del buitre la ha ido construyendo Emilio Butragueño con su esfuerzo, su dedicación, su carisma, su trabajo día a día en el verde, en el entrenamiento, en la calle, en los desplazamientos, en los partidos fuera de España. Ha sido un trabajo continuo de un personaje singular como ese Emilio Butragueño. Esfuerzo, dedicación, Sanchís nos descubre otras facetas de Butragueño. Yo creo que lo que más ha caracterizado el juego de Emilio, lo que más ha gustado a la afición, era la capacidad que tenía, que parece fácil, pero es dificilísimo, de pararse dentro del área y de ponerse de nuevo movimiento de 0 a 100 en décima resolución. Yo creo que esa es la jugada clave en el juego de Emilio. Si algo caracterizó el juego de Butragueño fue la inspiración, la imaginación para tirar por el camino más insospechado. Aquel en el que la frescura, el ingenio, el talento, la habilidad, le permitieron encarar al defensa y someterle plantado frente a él a una especie de hipnosis. Una hipnosis de la que sólo despertaría cuando ya fuera demasiado tarde. Estas jugadas y estos goles son un buen ejemplo. Estas jugadas y estos goles son un buen ejemplo. Estas jugadas y estos goles son un buen ejemplo. Estas jugadas y estos goles son un buen ejemplo. Estas jugadas y estos goles son un buen ejemplo. ¡Gracias! 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 El talento en los últimos metros en el área de Butragueño fue mejorando y madurando con el paso del tiempo. La improvisación no solo no cesó, sino que dejó paso a una mayor visión de juego. Butragueño se readaptó a un juego en el que los espacios se ampliaron. Transformó aquellos callejones estrechos por los que circulaba en claros senderos, en los que siempre supo buscar al compañero mejor colocado. El gol, en muchos de esos pases, era la consecuencia natural. ¡Gracias! 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 Butragueño ha dominado todas las facetas del juego. Incluso aquellas que en principio le podían ser más complicadas, como el remate de cabeza. Aquí están algunos de sus mejores tantos. Más del 15% de sus goles los consiguió con la cabeza. ¡Gracias! 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 Su visión de juego fue la que le permitió entenderse de manera especial con algunos de los mejores jugadores del Real Madrid como Michel. Yo creo que la leyenda del buitre se va a mantener por sí misma y conseguirá ir reforzándose con el paso del tiempo. Emilio es un jugador irrepetible, no solo en el aspecto futbolístico sino en el aspecto social. Ha montado una revolución, ahora muchos niños querían ser butragueños y soñaban con llegar a jugar en el Real Madrid pero sobre todo con jugar como él. Yo creo que ha beneficiado mucho al fútbol español y esa es la leyenda que se mantendrá viva. Desde el comienzo de su carrera en el primer equipo del Real Madrid formó asociaciones de éxito con grandes de todas las épocas, como Juanito. Gracias por ver el video. Otro gran compañero de butragueño sería Santillana. En él encontró butragueño a un hombre dispuesto a ayudarle con el pie o con la cabeza. Con Hugo Sánchez, su pareja de más de siete años en la delantera madridista formó un stand en especial. Jugaban casi de memoria. y Gracias por ver el video. 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 Fue contra el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. 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 con nosotros. Ahora te dedicamos tres gritos de despedida que van a escucharte en el Japón. Repetid conmigo, ¡Fuicre! 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 ¡Adiós! ¡Fuicre! 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 Yo creo que no ha podido terminar mejor, ¿no? ¿Un mensaje para toda la gente que te ha seguido siempre? Solo tengo que decir gracias, que debo mucho al fútbol. Para que todos que me estén escuchando que yo creo... Quiero que le protejan, ¿no? Que protejan al fútbol porque es algo muy hermoso. ¿Protegen al fútbol? No me acordaba. Lo hemos protegido bastante. Lo hemos protegido muy bien. Esa es lo que te iba a preguntar, ¿ha sido suficientemente protegido? Sí, el fútbol ha crecido mucho, ha evolucionado mucho, es el deporte de este planeta y hace feliz a mucha gente todos los días. Por lo tanto, yo creo que es un elemento muy importante en la vida del mundo y para muchas personas tiene un significado muy grande en su vida. Por lo tanto, sí, sí, hemos protegido mucho el fútbol, hay que seguir protegiéndolo, obviamente. Y procurar que cada vez lo que podamos ofrecer a los aficionados sea mejor y más profundo y que puedan disfrutarlo al máximo utilizando también todas las tecnologías que a medida que avanzamos en este siglo se nos van presentando. ¿Pero tú crees que el negocio pueda acabar con el romanticismo del fútbol? ¿Sigue el romanticismo? Es curioso, recuerdo, y aparte seguro que tú lo recordarás, cuando empezaron a televisarse los partidos, decíamos, o mucha gente decía, que el público no iba a ir a los estadios porque iba a preferir quedarse en casa. Y no es así. Luego ya se empezaron a retransmitir los partidos por todo el mundo y eso ha contribuido a que el fútbol haya ido creciendo y cada vez tenga más seguidores. Hay un elemento que es fundamental, que nos une a todos, que es la pasión. Y eso nunca va a desaparecer. Por eso cuando a mí me dicen que los jugadores, cuando tú estás en el terreno de juego, tú quieres ganar y pones lo máximo de ti. Y entonces ese desafío, esa competitividad está dentro de cada jugador y eso nunca va a desaparecer. Y la lealtad de los aficionados y también la pasión de los aficionados nunca va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer entre todos es que el producto cada vez sea de mayor calidad en todos los sentidos, que la experiencia para el aficionado cada vez sea más rica. Y por eso digo que las tecnologías en ese sentido yo creo que nos van a ayudar. Pues Emilio, por aquella idea que tú tuviste y que nos sugeriste hace 25 años, gran parte de esas jugadas y de esos goles no han desaparecido. Están aquí y hemos disfrutado con tus imágenes otra vez. Así que muchísimas gracias. Protegeremos al fútbol, como tú decías, y hasta aquí el jugador. Si me permites, al director de Relaciones Institucionales, habrá que proteger mucho esta liga que ya ha comenzado para que podamos seguir adelante. ¿Está suficientemente protegido el Real Madrid ante lo que se le avecina? Siempre el desafío es igual. Estamos viendo las imágenes, son de hace 25 años. El objetivo siempre es el mismo. Inicia la temporada y ganar todos los títulos. Ese escudo, esa camiseta es lo que nos exige. Estamos en un estudio de televisión. Hace 25 años el estudio de televisión no era tan hermoso, tan completo, tan sofisticado. Es un ejemplo más de la evolución de la sociedad. Os agradezco mucho la invitación, os agradezco mucho que hayáis pensado en mí para este programa. Al final la vida es un conjunto de experiencias. Y el hecho de permitirme recordar aquella noche del 15 de junio del año 95 y luego ver estas imágenes que de alguna manera me hacen vivir otra vez aquella época, pues es muy estimulante y de verdad que os lo agradezco. Pues si me permites, gracias también a Julio César Iglesias, nuestro compañero que creó un día de sus muchas idas y venidas en la ciudad deportiva, aquello del buitre porque vio a aquel chaval un poco así enjuto, delgaducho y luego dio el hombre a la quinta del buitre. Cambió la liga, cambió la forma de jugar junto con el Dream Team de Johan Cruyff y aquí ha estado con nosotros. Gracias siempre a Emilio Botregaño, futbolista. Un placer. Muchas gracias a vosotros.